Quizás ha llegado el momento de decidir a qué le vas a prestar atención para superar el estancamiento o el retroceso. Ser Intencional te ayudará a comenzar a moverte. Amigos, amigas, bienvenidos al podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Yo soy Ale Mendoza y aquí estoy con mi querido Juan para terminar una conversación que iniciamos exactamente hace una semana. Así es, Ale. Qué gusto escuchar tu voz y estar con nuestros amigos. Estamos en medio de esa conversación de enfoque y me está encantando el contenido, ¿no? Sí, sí. Súper relevante al día de hoy lo que todo el mundo estamos pasando. Y por eso, amigo, amiga, súper importante que vayas a la página web de podcast de liderazgo de John Maxwell. Te registras allá para poder recibir notificación de cuándo baja cada podcast. Ahí está la hoja de discusión. Así es. Unos apuntes. Puedes llenar algunos ringlones. Puedes tomar esa hoja de trabajo y hacer sus juntas. Sabemos que están haciendo juntas virtuales. Exacto. Comparte pantalla. Exactamente. Comparte pantalla y pueden seguir creciendo juntos con tu equipo de liderazgo, con tus amigos, con tu familia. Oye, Ale, eso es una muy buena idea. Uno puede tomarlo y hacer una pequeña mesa redonda con su familia. Correcto. Incluso yo conozco personas que usan el podcast como una herramienta de crecimiento para las personas y lo están usando en casa. Y mira, si ya tienes bastante tiempo encerrado, ¿verdad? Estoy viendo a quienes nos observan por nuestro episodio, en nuestro canal de YouTube. Canal de YouTube, Juan Beriken, YouTube. Eso. Pero si nos estás escuchando, también a ti, quiero decirte, si llevas un rato ya encerrado, ¿verdad? Con este distanciamiento social, no importa en qué etapa de la epidemia vaya a tu país o tu ciudad, probablemente sientes que se te agotaron las conversaciones en casa. Entonces, esta es una buena herramienta para conversar. Déjanos entrar a la casa y contigo en la familia. Tal cual. Y precisamente eso me lleva a repasar rápidamente de esta conversación que comenzamos la semana pasada, Juan, y en la que estamos hablando de que la crisis básicamente trae distracciones. Es decir, nos atoramos, no avanzamos. Tú compartías un concepto la semana pasada del qué es distracciones, la falta de tracción. Es el estancamiento, como estar patinando, como si estuvieras ahí en un lodo o fango, ¿verdad? Y dijimos que contra eso el enfoque, el enfoque, el enfoque, escoger intencionalmente eso en lo que pones tu mirada, eso que pones delante de ti y lo que entonces también intencionalmente pones detrás, porque lo que pones delante se hace más claro, más grande. Y dijimos cuatro acciones en principio la semana pasada para poner cosas específicas delante de ti. Hoy vamos a rematar con las últimas cuatro, pero repaso lo que mencionamos hace ocho días. Número uno, dijimos acciones para mantenerte enfocado en lo que es realmente importante, ¿correcto? Pon detrás de ti lo que no puedes hacer y delante de ti lo que sí puedes hacer. Número dos, dijimos pon detrás de ti tus reacciones, ¿verdad? Y delante de ti tus reflexiones. Número tres, decíamos que debemos poner detrás de nosotros las dificultades y delante de nosotros el progreso, la mirada en el progreso. Y finalmente cerramos diciendo, pon detrás de ti tus beneficios personales y delante de ti los beneficios de otras personas. Esas fueron las primeras cuatro y hoy vamos a rematar con las últimas cuatro. Bien, Ale. Eso. Le damos. Así que aquí va la número cinco, la primera de hoy, pero la número cinco en total. Y es para mantenernos enfocados en lo correcto, debemos poner detrás de nosotros quienes éramos y delante de nosotros quienes podemos ser. Detrás quienes éramos, entraste a esta crisis de una manera. Probablemente reconoces que había algunas cosas, algunas áreas de tu vida que necesitabas cambiar, que no estaban bien, que estaban fuera de control, qué sé yo. Pero no te enfoques en eso que eras, sino en lo que puedes llegar a ser. Y ese es el tiempo que vivimos ahora, encerraditos, mucho más tiempo de lo normal. Es una buena oportunidad. Este es un excelente punto. Y en general vamos a hablar del punto. Lo que vamos a poner delante de nosotros es quienes podemos ser. Pero también lo veo como un gran desafío, ¿no? Nadie esperaba el coronavirus. O sea, por ahí se escuchaba que la China, qué sé yo, y de repente, ra, 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 y viene. Y voy a decir de un día a otro, o puede ser de un fin de semana al día lunes, alumnos que iban a la escuela, que no vengan. Trabajadores que el viernes dejó de trabajar para descansar el fin de semana, el lunes, que no vengan. O sea, nadie tenía alerta de que no se fuera a ver con tus compañeros de salón de clases o con tus colegas. No, de repente se dejaron de ver. De acuerdo. Entonces, mira, qué increíble, ¿no? Uno, reinventarse durante coronavirus y llegar sorprendentemente cambiado cuando ya se abre todo. Sí, y eso me lleva a decírtelo de esta forma. A ti que nos escuchas o nos ves. Probablemente tú habías estado queriendo un tiempo así como de break para darte un retiro e invertir en ti, en tu crecimiento, o tomar tiempo para pensar introspectivamente en qué cosas debías trabajar. Bueno, cuidado con lo que deseas porque ahí está. Ahora tenemos ese tiempo. Forzado, pero bueno. De acuerdo. Así que no lo desperdiciemos, no lo desperdiciemos. Tomemos tiempo para hacernos preguntas importantes. ¿Cómo queremos terminar en nuestra vida? Esa para mí ha sido una pregunta desde hace algunos años que me he venido haciendo con Eliana, mi esposa. ¿Cómo yo quiero terminar? ¿Cómo quiero terminar para terminar bien? Porque yo conozco mucha gente que termina, pero no termina bien. Sí. Ale, yo voy a hacer algo. Me voy saliendo del script un poco. Y nuestro productor tembló. Oye, pero voy a ponernos a todos a hacer un ejercicio. Porque lo que estamos hablando, estamos hablando de poner detrás de nosotros quiénes éramos y poner delante de nosotros quiénes podremos ser. Entonces, ¿por qué no nos tomamos quizás 10 minutos hoy? Todos. Tú que me estás escuchando, esto va a ser tu tarea. Y quiero que te imaginas en la mejor versión de ti mismo. O sea, yo quiero que tomes 10 minutos para escribir la mejor versión de ti mismo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo serías? ¿Cómo, con qué? Claro, todos tenemos un temperamento. Tenemos nuestra personalidad. No estamos hablando de cambiar temperamento y personalidad. Estamos hablando de cambiar hábitos, cambiar la forma que vemos la vida. O sea, hoy toma un tiempo para pintar un cuadro de ti mismo en la mejor versión que tú te puedes imaginar. Ahora, ese es tu blanco. Eso es, ok, estás poniendo detrás de ti quién eras antes y ahora vas a poner delante de ti un cuadro de quien tú puedes llegar a ser. Porque si lo has podido pensar, lo puedes lograr. Correcto. Ahora, ese es el blanco y ahora vas a comenzar a trabajar. O sea, eso es lo que, esa imagen puede ser, parte puede tener que ver con nuestro físico. Puede tener que ver con actitudes, hábitos o falta de hábitos, adicciones, consumos. Oscar, la mejor versión que tú te puedes imaginar de ti mismo, eso lo vas a pintar y eso va a ser tu blanco. Y ahora, ya comienza hoy a caminar hacia eso. Eso, hoy es tu tiempo. ¿Cómo es la mejor versión de ti mismo? Y ahora, durante la crisis y el tiempo, yo sé que quizás ya escuchando este podcast, ya algunas personas se hayan regresado a una nueva normal, pero a algo normal. Quizás hayan regresado al trabajo. No creo que los estudiantes hayan regresado. Muy pocos. Pero ponte a trabajar de una vez. Tengan esa imagen o ese listado con esos atributos delante de ti y ya. Y enfócate en eso y comienza a desarrollarlo. Seguramente, eso tiene que ver con, voy a enfocarme en lo interior, no lo exterior. Yo necesito cortarme el cabello. Yo no. Ale, tú tienes la bendición de no necesitar ningún corte. Claro, todos necesitamos trabajar en el exterior. Pero el interior. Yo estoy pensando, quizás, Ale, en mejores valores. De valores. Yo creo que todos nosotros podemos trabajar en nuestros valores. Y yo estoy seguro que la imagen que uno está describiendo de sí mismo, de esa mejor versión, seguramente tiene que ver con mejores valores. Quizás con diferentes prioridades. De acuerdo. De ordenar nuestras vidas. Por ejemplo, algunos de nosotros nos estamos dando cuenta que quizás en concepto teníamos ciertos valores, pero en la vida real no estábamos viviendo esos valores. Y ahorita hay personas que están pensando, bueno, la mejor versión de mí mismo es viviendo estos valores. ¿Ves? Valores como, yo estoy pensando algunas cosas, personas que ahora están en casa y están en su familia y están dándose cuenta de lo increíble que es realmente relacionarse con sus hijos. Y quizás tenía el valor de familia como familia es un gran valor, pero en la práctica no lo vivía. Y ahora está comenzando a darse cuenta, oye, poder conectarme con mi hijo Jaime de 13 años y sentarme a ayudarle con su tarea y escucharlo y entender quién realmente es. No, eso es increíble. Ya yo no vuelvo a mi vida pasada. Correcto. Yo vivo una vida diferente. Sí, y que son los pequeños momentos. Yo pienso en eso en relación con nuestros hijos y los pequeños momentos utilizados intencionalmente, los que hacen la diferencia. Porque probablemente tú dices, sí, pero yo no tengo tiempo. Pero mira, yo voy a compartirte algo que yo estoy haciendo con mis hijos, pero en este caso voy a hablar de mi hijo Andrés. En su recámara yo le fabriqué, le coloqué, como le encanta el básquet, le coloqué un tablero, un pequeño tablero y se lo fabriqué y se lo puse. Entonces ya te imaginarás ese valor. Seguramente los vecinos te quedaban. Pero entonces lo que hago es, es un balón pequeñito, ¿verdad? Lo que hago es, en un par de ocasiones durante el día, entre que termino una junta, voy al baño, me lanzo con él arriba a echarnos una reta, un partidito de 5 o 7 puntos. Y ahí nos revolcamos, en fin. Y eso hace una diferencia, precisamente hablando de aterrizar el valor de mi relación con mis hijos, o en este caso de la familia. Es aprovechar intencionalmente pequeños momentos. Y ahora, ahora, creo, insisto, que podemos nosotros dejar atrás quienes éramos y el tipo de relación que teníamos, en este caso, tomando ese ejemplo con nuestro hijo, con nuestros hijos, y hacer algo diferente, viendo hacia adelante. Revisar nuestros valores, revisar nuestras prioridades, revisar cómo quieres terminar, cuál es esa mejor versión, como tú decías, Juan, de ti mismo que quieres llegar a ser. Es posible. Estoy pensando en algo muy, que estoy escuchando muchas personas hablar de su situación financiera. Y es bueno tener planes, es bueno, nosotros hablamos mucho acerca de crear margen financiera, de hablar acerca de la generosidad, de, porque todos queremos prosperar, ¿no? Pero coronavirus vino a hacernos entender que podemos planear todo lo que querramos. Y la buena planeación es vital. Debemos planear y estar preparados para cualquier emergencia. Pero lo que nosotros creíamos que fuera a ser nuestro estado financiero de un mes a otro puede cambiar. No tenemos todo bajo control. Entonces, personas que vivían su vida para ganar dinero, se están dando cuenta, yo puedo gastar toda mi vida en hacer una fortuna, y esa fortuna, de un día a otro, puede desaparecerse. De acuerdo. Entonces, quizás está dándose cuenta, quizás debo vivir una vida más balanceada. Una vida en que si trabajo duro, si prosigo el éxito o qué sé yo, pero no lo voy a poner por encima de otras cosas más importantes. Y eso tiene que ver con poner, amigo o amiga, poner la mejor versión de ti mismo delante de ti y comenzar a caminar hacia esa persona. De acuerdo. Y de esa manera poder terminar bien. Eso es enfoque para tener tracción. La siguiente acción para desarrollar más enfoque, enfoque correcto, es pon detrás de ti tus sentimientos y delante de ti tus valores. Hablando de valores, Juan, vamos a quedarnos un poquito más en ese tema. Porque hoy es demasiado fácil, demasiado fácil ser movido, motivado, impulsado por nuestras emociones y sentimientos. No están mal, para nada están mal. No estamos diciendo que están mal los sentimientos y las emociones. Pero si tu vida es guiada por sentimientos y emociones, hemos hablado en otros episodios de eso. Hay una serie, por cierto, que compartimos de carácter, que te recomiendo que la escuches. Pero si tu vida, decía, es guiada por sentimientos y emociones, tu vida es una montaña rusa. Sí, la verdad, en este punto me voy a enfocar un poco más en lo que estamos poniendo detrás de lo que estamos poniendo delante. Aunque sí voy a hablar un poco acerca de valores. Yo voy a hablar un poco de mis valores. Pero realmente, en forma intencional, tenemos que poner detrás de nosotros nuestros sentimientos. O sea, nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nos van a engañar. Y como tú dices, Ale, nos va a colocar en una montaña rusa. Y nosotros vamos a volver locos a toda la gente que está encerrada con nosotros. Porque de un momento a otro estamos sintiendo cosas diferentes. Y si dejamos que eso controle nuestras vidas, y si lo que está delante de nosotros son nuestras emociones, lo que yo siento en el momento me impulsa a actuar, no solamente vamos a tener una crisis de coronavirus, vamos a tener una crisis de escándalo completo en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos, compañeros de casa, tenemos que regir nuestras vidas por nuestros valores. Porque eso es lo que va a traer estabilidad. Amigo, amiga, si quieres tener estabilidad en tu vida, tus valores tienen que regir tu vida. Y si no tienes claro tus valores, es un buen momento de sentarte y ver qué es lo que más valoras en la vida. La forma que yo estoy practicando este punto, poniendo mis emociones, mis sentimientos atrás, y poniendo delante de mí mis valores. Y cuando digo mis valores, mi esposo y yo compartimos valores. O sea, tenemos un conjunto de valores que definimos. Realmente, cuando hablamos de valores, me gusta usar la palabra descubrimos. Sí. ¿Cuáles son las cosas que valoramos por encima de todas las cosas? Entonces, tenemos un conjunto. Tenemos incluso, anoche cuando yo estaba mirando el contenido y todo, yo lo recogí en mi compu, lo estuve leyendo otra vez. Y ahí me trae una sonrisa a la cara cada que veo y repaso nuestros valores de la forma que lo tenemos apuntado. Y menciono dos o tres o cuatro de nuestros valores y la forma que lo estamos llevando a cabo en este momento. Por ejemplo, Carl y yo tenemos un gran valor que rige nuestra vida, que es el dar. Ahora, la emoción o el sentimiento natural durante una crisis que está ahí. Es retener. Claro, ahorita, mira, la situación nos ha pegado a todos. Por lo menos la gran mayoría de nosotros no estamos percibiendo lo que antes percibíamos. Y hay asuntos. No vamos a meternos en eso, pero la gran mayoría de nosotros. Entonces, la emoción, el sentimiento natural es retener. Uf, no, no, no. Ahora más que nunca necesito guardar. No, no, no. Mi valor del dar me va a regir. Entonces, ya lo mencionamos, Carl y yo, en el podcast. Hace dos semanas que lo hicimos, pero nosotros varias veces hemos hecho esto, pero recientemente Carla fue a la tienda y compró un chorro de cosas. Fuimos con unas personas para simplemente dar. Viven en una aldea y no tienen todo lo que nosotros tenemos. Y fuimos y de sentir ese ambiente de, pues, ellos agradecidos, ¿no? Y yo así casi explotándome de gozo por el privilegio de poder dar. O sea, simplemente diciéndole gracias, Dios, porque tenemos algo que comparte con otras personas. Entonces, en vez de retener, no, ahora es el momento de dar más que nunca. Tenemos, Carl y yo, otro modelo que es modelar, ser un ejemplo en esta vida. Y hay diferentes áreas de nuestro matrimonio, en nuestra integridad como personas. Y entonces, cuando comenzó toda la crisis, yo tenía algo que comencé a hablar. Y esas fueron las palabras. Vamos a hacer una roca para alguien más. En ese momento que todo el mundo está sintiendo cambio, incertidumbre, quizás temor, nosotros vamos a ejemplificar estabilidad, confianza, y vamos a ayudar a otros a vivirlo. Y eso me saca, porque yo siento esa incertidumbre que, si me enfoco mucho en ello, que me podría despertar temor. Claro, claro. Entonces, decidimos, no, no, eso. Tenemos un valor que es, nosotros tenemos que ser un ejemplo a otros. Tenemos un valor de la diversión. La vida debe ser divertida. Y yo lo creo en las buenas y en las malas. Yo lo creo cuando todo va súper bien y lo creo en medio de coronavirus. O sea, mi exterior, lo que me rodea, las circunstancias, no me va a obligar a vivir cierta emoción. O sea, mis valores me dirigen. Entonces, nos divertimos y nos reímos. Y en medio de dificultad y en algunos casos de enfermedad, y en casos incluso de muerte, esta semana tuve dos colegas, dos personas con quien yo trabajo, con Maxwell, o sea, en el proyecto, que fallecieron. No fue de coronavirus, los dos fueron en diferentes maneras. Pero aún en medio de la pérdida de seres queridos y amados, podemos divertirnos en la vida. Así es, disfrutar la vida. Tenemos una mirada de que esta vida es temporal de todas formas. Todos nos vamos pronto. Y tenemos un valor de la fe. Y ahí sí estoy hablando de una confianza en Dios y perseguir a Dios. Esos son mis valores y los valores de mi esposa y yo. Y entonces eso, aun cuando estamos con una gran interrogación en nuestro interior y a veces preguntándole a Dios, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Yo tengo un valor de no dejar que mis emociones me lleven a que mi relación con Él se impide o que haya confusión ahí. Yo lo persigo, yo confío y yo creo en Él. O sea, Ale, en esa forma es como nuestros valores pueden llevarnos a vivir una vida estable en las buenas y en las malas. Sí, y ese es el punto. Hablando de enfoque, es que nuestros valores funcionan como una brújula. Nos dan dirección. Pon detrás de ti entonces tus sentimientos y delante tus valores. El siguiente, número siete de esta serie de ocho acciones para vivir enfocados, es poner detrás de nosotros. Esto es curioso y yo te lo decía antes de hacer este episodio, Juan. Pon detrás de ti tu futuro y delante de ti tu hoy. Porque hemos hablado de mirar mucho hacia el futuro como progreso, pero tú tienes un ejemplo que te decía yo en la conversión previa al episodio que es brillante. Así que, Juan, cuéntanos eso. Sí, y Ale, eso es, no estamos diciendo que lo que estamos hablando es fácil. De acuerdo. Para mí este punto es difícil, aunque yo vivo dentro de una situación en que ya nosotros hemos practicado por 31 años el, ok, hoy, hoy, olvídate del futuro, hoy. Nos enfocamos en hoy. Pero como un líder, como un, me considero algo de visionario, pensamos en el futuro, ¿no? Pero entender que lo que ponemos delante de nosotros se hace más grande y más fuerte. Lo que ponemos atrás se hace más pequeño. Las personas que están poniendo su futuro delante de ellos en este momento de incertidumbre y nadie sabe hacia dónde este mundo va, se va a frustrar, se va a alocar. Entonces, estamos hablando de poner delante de ti hoy, de vivir hoy. Un día a la vez, pues. Un día, esa es la frase, un día a la vez. Porque cuando vives un día a la vez, entonces ya tienes un blanco firme. Tienes, ok, yo tengo hoy. Tengo hoy delante de mí. Hoy me encargo de mis emociones. Hoy me encargo de mi actitud. Hoy me encargo de mis relaciones. Hoy me encargo, o sea, hoy, de mis responsabilidades. Hoy me encargo de mi trabajo. O sea, mis llamadas en Zoom. Hoy. Hoy, hoy, ya, entonces, eso, eso hace que hoy sea importante. Y si vivo hoy de forma importante y luego el siguiente día, hoy, no voy a decir mañana, hoy y otro día, y otro día, otro día, entonces mi vida, mi vida va a tener un rumbo. Bueno, sencillo y simple. Y mi esposo y yo, nosotros aprendimos a vivir de esa forma por la circunstancia con nuestro hijo Timmy. Cuando Timmy se enferma y todo, y de repente ya tenemos nuestro hijo, nuestro primer hijo. O sea, teníamos dos hijas y ahora nuestro primer hijo en nuestros brazos. Y los doctores nos habían dicho que no, que no, no veía, nunca fuera a caminar, ni hablar, ni pensar como una, o desarrollarse mentalmente como una persona. Una capacidad de, 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 de aprender cero. Bueno, Carl y yo comenzamos a enfocarnos en el futuro. Incluso fueron meses que estamos con la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir así el resto de nuestras vidas? ¿Sí? Comenzamos a deprimirnos y frustrarnos y llegar un momento a, a, como levantar la bandera, a decir, imposible. No podemos. En algún momento, no me acuerdo bien, Ale, tiene más de 30 años. En algún momento, y fue un proceso, pero en algún momento llegamos a, a, a entender. Mira, la forma que lo vamos a hacer es nos enfocamos en hoy. Sí. Nos enfocamos en, en, en levantar a Timmy, cargarlo, ponerlo en, en su silla de ruedas, darle de comer hoy, cambiar sus pañales hoy. Eh, conseguir sus medicamentos para que no tenga convulsiones hoy. Y mañana, nos preocupamos por mañana. Y entonces, cada día, cada día, cada día, cada día. Timmy cumplió 31 años el primero de mayo. Y si fueras a, en aquel entonces, si nos hubieras dicho, ¿tú crees que por 31 años ustedes van a poder cambiar pañales, eh, vivir con esta situación, crear otros hijos, eh, estar haciendo, por ejemplo, en liderazgo, lo que están haciendo y todo? Yo te hubiera jurado, no, no, no. Imposible. La pregunta. Y entonces, ¿cómo lo hicieron? Un día a la vez. Un día a la vez. Nada. Ahora, no, no mirando el futuro, diciendo que hoy es importante, nos enfocamos en hoy, y ya mañana nos preocupamos por mañana. Y Ale, yo, yo sé que hay personas que, que podría tomar eso y llevarlo a un extremo. No estamos hablando de que no debes de planear. Así es. Que no, no estamos hablando de eso, pero estamos hablando que en este momento, eh, pon tu día de hoy delante de ti. Haz lo correcto hoy y mañana ya se encargará de tu mañana. De acuerdo. Eso. Sí, y eso es especialmente clave en tiempos de crisis, en tiempos de crisis. Finalmente, terminamos con esa última acción, Juan. Pon detrás de ti la queja y delante de ti la gratitud. Uh, uh, terminamos con la explosión. Cuentes. Mira, a mí me, la, la gratitud es el gran ajustador de actitud. O sea, mira, tú me enseñas una persona, eh, agradecida con la vida, con otros, una persona que vive en ese valor de la gratitud, eh, agradecido por lo que tiene, te voy a enseñar a una persona con una buena actitud. O sea, te, me enseñas a una persona mal agradecida o mal agradecida. Te voy a mostrar una persona que siempre va a tener problemas con su actitud, porque la vida no le está dando lo que, lo que él o ella cree que le debe dar. Sí, tú dices con su actitud y yo digo por extensión con sus relaciones, porque nadie quiere estar cerca de alguien que tiene mala actitud. Sí, definitivamente, definitivamente. Y, 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 termino con eso y, y, por, hace como dos años conocí un hombre, eh, eh, su nombre, eh, en inglés, Andrew. Y, eh, él, lo llevaron preso, vivía en Turquía, con su esposa, con sus, eh, con sus hijos, su familia. Lo llevaron preso y lo metieron en la cárcel por dos años. Pero estoy hablando de prisión, soledad, digo, bueno, es una historia larga. Esa historia se puede encontrar en internet. Este, ay, no apunte su nombre, es, es, eh, ahorita voy a pensar en su apellido. Estuvimos juntos en, en una conferencia en la ciudad de, de México y él compartió. Él tenía tres semanas de haber salido de dos años de prisión cuando estuvimos juntos. Y, este, Ale, él, eh, él se crió en, en México. Entonces, de niño habló español. Entonces, hablaba español lento y tuvo que escribir su mensaje. Y leyó su mensaje. Y, pero, mira, no te puedo decir el impacto que tuvo un hombre simplemente leyendo su, su, su historia de haber estado en la prisión y haber sentido solo. Y haber sentido, y incluso, él habla de que había clamado a Dios y, y Dios, ¿dónde estás? Y, ¿qué? Y, ¿por qué a mí? Y, qué sé yo. Y él habla acerca de, del momento en que llegó a la conclusión, pues, realmente nadie me debe nada. Ni, ni Dios me debe nada. Dios no, no me debe una visita, no me debe su presencia. Eh, esta vida no me debe nada. O sea, yo voy a estar agradecido con lo que tengo. Y él, él habló acerca de, de estar agradecido con, creo que le entregaba un huevo en, 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 en el día. Eh, un pan. Y agradecido que podría comer. Y, qué, pa, 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 pa. Yo quedaba ahí, escuchando a ese hombre y miraba su rostro y todo. Y decía, eso es. Quizás para él, él tuvo, e incluso voy a usar sus palabras. Él tuvo que experimentar lo que experimentó para llegar a la conclusión que gratitud con lo que uno tiene. Y, y no tener una actitud de que la vida me debe. Mi familia me debe. Mi trabajo me debe. Planeta Tierra me debe. Y vivir con una, con, con una actitud de queja. ¿Por qué no? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? Y, y simplemente vivir con una actitud de que, eh, estoy feliz y agradecido con lo que yo tengo. Con el carrito que yo tengo. O, o con las dos, eh, pies que yo tengo. Correcto. Que me lleva a donde tengo que ir. Y, este, y, y vivir con una actitud así te cambia la vida. Pon delante de ti la gratitud. Sea agradecido con todos. Y, mira, tu forma de ser va a ser tan agradable, tan agradable. La gente va a querer estar contigo. De acuerdo, de acuerdo. Ah, mira, ahí tenemos. Nuestro productor nos consiguió el apellido. Sí, Andrew Bronson. Este, se escribe A-N-D-R-E-W. Y su apellido es, es B-R-U-N-S-O-N. Ahí está. Queridos, ocho acciones para mantenernos enfocados y, por lo tanto, no perder la atracción. No distraernos en medio de la crisis. Escucha estos dos episodios, si no escuchaste el anterior, y descarga las hojas de discusión. Compártelo con alguien más. Este tema creo que es extraordinariamente relevante para el momento que vivimos. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde el estudio del podcast de liderazgo de John Maxwell, Ale Mendoza, y, por supuesto, Juan Meriquen. Bye, bye. ¿Quieres hacernos algún comentario, proponer un tema, o dejarnos saber tu opinión acerca del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Meriquen? Entonces, ve a cualquiera de las plataformas desde donde nos escuchas. Apple Podcasts, Google Podcasts o Spotify. Y déjanos tus likes y comentarios. Juntos, seguimos añadiendo valor a líderes que añaden valor a otros.